Vimos que la furia ya pasó Y la sed marcó tu dirección No te apudes que no llego Tu seguridad me hace eco Y ya sé a dónde vas Yo te entiendo Ya sé a dónde vas Yo te entiendo Soledad que nos provoca ardor Rigidez que nos lastima No te mires al espejo Si tu espejo te mira Y ya sé a dónde vas Yo te entiendo Ya sé a dónde vas Y ya sé a dónde vas ¿De dónde vas? Yo te entiendo Yo te entiendo Ya sé a dónde vas Yo te entiendo Yo te entiendo Yo te entiendo Gracias por ver el video.